¿Quieres ser mantenida? Piénsalo dos veces. ¡Ojo, eh! A mi gringo no le bastó con sacarme de México. Bien, me regaló un viaje a Mendoza, Argentina, por San Valentín. Uno de los precios que hay que pagar. Si quieres, ser mantenida. Mi mayor meta en la vida ha sido ser feliz. Por eso hoy soy mantenida. Ser una mantenida. Ese propósito, esa meta que toda mujer de alto valor busca para su vida. Una vida llena de lujos, comodidades y preocupaciones que solamente puede tener un pequeño porcentaje de la población. Una vida aspiracionista que las mujeres siguen y dan por hecho que es un modelo a seguir. Por eso, una vez más, me siguen mandando este video de este perfil de esta querida mantenida. Esta mujer que por azares del destino se encontró a su buen extranjero. Un hombre proveedor, un hombre que resuelve, un hombre güero, un hombre con dineritos. Pero sobre todo, un hombre que se preocupa por su fémina. Y así es, una vez más, me han mandado chingo de veces este perfil y estos videos. Ya estoy hasta la madre. Vamos a empezar. ¡Qué vale, raza! Muy buenas y ricas las tengan. Bienvenidos a un nuevo video. Ya estoy harto de que me manden este perfil de la mantenida. Ya tenemos muchos videos aquí de ella. Tenemos este, tenemos este, este, este. Entonces, ya estoy harto de que me manden a esta persona. Pues es donde prácticamente su vida está resuelta. Y quiere ser como un ejemplo a seguir para las demás mujeres. Y caen en un aspiracionismo. Teniendo a una persona que está dentro de un bajo porcentaje. Nulo, digámoslo para ser más optimista. Es un 10% de la población. Pero bueno, vamos a empezar con Soy Nat. Esta mujer mantenida que todo su perfil trata sobre ser una mantenida. Vamos a ver. Pero antes de alguno que otro videito vamos a poner ahí de los que ustedes me etiquetan. Recuerden suscribirse, picar la campanita y hacer todo lo que ustedes hacen. También aquí les pongo mis redes sociales por aquí por estos lados. Pues para que también si ustedes me quieren etiquetar en algún video, pues ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. Oigan, yo no sé si esto es un fallo en la Matrix, pero entré a la cocina y estaba esto tirado. Es una manija de las puertas de la cocina. Pero ya revisé en todas las puertas de la cocina. Y a ninguna le falta la manijita. Entonces estoy entrando en pánico. No me parece que este chico sea muy liso. Fija, existen los repuestos, ¿no? Cuando compraste los muebles o de por si hay ahí alguno escondido, se llaman repuestos por si llegas a perder uno. Entonces no entres en pánico. Tú tómate tu matcha helado y sigue disfrutando de esta vida, por favor. Y deja de publicar este tipo de videos. Ahí te encargo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Esta es una rival de Tami Parra? Henry me retó a tomar fotos en chines en la calle. El cuerpo está para mostardos, ¿sí o no? Exacto. ¿Qué veo? ¿Un rival? Puede ser, está haciendo lo mismo que Tami Parra. Bueno, tiene más carisma. Pero suponemos que también lo está haciendo por sus inseguridades, porque su cu... no está en el mejor momento. Chequen eso. Cuando una mujer sale en bikini con unas alas, es porque está deshaciéndose de sus inseguridades. Porque la que puede mostrar puede y la que no critica. Y la que eso, plavas. No, 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 no. No, por favor, Dios, no. O sea, era chido cuando lo hacía Tami Parra, porque ella le metía ahí como reflexiones, alguna superación de vida y que tus inseguridades y esto. Pues aquí nada más estás replicando eso, mija. Haz otra cosa. Aunque sea algo, haz algo parodiable. Tami Parra hizo que eso fuera parodiable. De hecho, si no han visto ese video, por aquí se los pongo en algún lado. Pues para que vean esta tremenda sátira que le hicimos. Vamos a ver los comentarios de esto. ¿Te atreves a desafiar a Megamente, amiga? Me dijo, sorpréndeme. Y le dije, soy Megamente. Un capo de Renault 12. Ese no lo entendí. Pero según el buscador, sale Renault 12. Me dijo, sorpréndeme. Y lo enfrenté. Vaya que eso es enfrentar las cosas. Enfrente. Todos sabemos a qué vinimos a los comentarios. Pues sí, obviamente ya sabían que le iban a hacer eso. Pues para qué. Vamos ahora sí con nuestra queridísima. Soy Megamente, que siempre ha demostrado que el aspiracionismo puede seguir estando vivo. Y pueden seguir la gente aspirando a tener una pareja que nunca te vas a encontrar. Tú. ¡Ja, ja! Pues se me dieron. A menos que tengas un golpe de suerte. Mi mayor meta en la vida ha sido ser feliz. Por eso hoy soy mantenida. Y ahora lo más complicado de mis días es levantarme de la cama para ir por un café. ¿Quién no quisiera esas preocupaciones en su vida? ¿Quién no? O sea, hablando en serio. ¿Quién no quisiera esas preocupaciones? Es nada más para ver qué cafecito te vas a tomar en el día. Pero para hacerte sincera, caminar bajo el sol de un país nuevo me encanta. Son nuevas experiencias. Es explorar el mundo cuando vas por tu café. O sea, se puede hacer una experiencia extraordinaria en tan solo ir por tu cafecito. Tu Starbucks. Además, también es una manera en la que consiento a mi gringo. Y obviamente la clave de la felicidad es pagar con su tarjeta. ¡Claro! No podía ser mejor. Aparte de que seas mantenida, estarle quitando más de su tarjeta. O sea, esta mujer lo logró. Esta es una mujer visionaria. De ahí lo siguiente más complicado es hacer mi desayuno gourmet. Huevos estrellados, revueltos o a la mexicana. Gourmet. ¿Qué más esperabas? Nada más falta que te ponga ahí también tu muchacha, mija. No estás completa al 100%. Necesitas a ella tu muchachita, tu Mari. Tú no vas a estar cocinando, mija. No manches. Me encanta levantarme temprano a cocinar algo complicadísimo para que mi gringo sepa lo mucho que lo quiere. También se trata no nada más de recibir, también se trata de dar. Bueno, ya te está pagando todo. Pues mínimo hazle su desayuno gourmet. Su desayuno sorpresa, mija. Eso es todo. Hombre, yo quiero una sija. Supongo que le podríamos llamar mi lenguaje del amor. Yo le demuestro mi amor haciéndole el desayuno. Y él me demuestra el suyo pagándome viajes, bolsas de lujo, ropa y todo lo que yo quiera. Bravo gringo, bravo gringo. Has logrado tener una mujer que te atiende. Tú resuelves y ella atiende. Ahí está la reposidad. Ahí está. Este es un ejemplo de pareja. Al final del día lo que realmente importa es trabajar como un equipo. Y si a él no le da tiempo de cocinar, con mucho gusto lo voy a hacer. Claro. O sea, si él no se puede hacer de tragar porque el p*** no quiere estar tragando, ya es gran esfuerzo lo que estás haciendo, mija. Así tenga que hacerle huevos para desayunar, comer y cenar todos los días. Bravo, hermana. Quiero una sija. Lo importante para mí es apoyarlo. Lo único triste de esta historia es que hoy me tocó desayunar solita porque Mark estaba muy ocupado trabajando al lado del conector de luz. Pero es un sacrificio que estoy dispuesta a tomar. Eso es todo. ¿Y ya? Una buena vida también requiere grandes sacrificios, como el hecho de a veces desayunar solita, porque el conector de luz está a un lado, está más retirado. Esos son los sacrificios que hay que pagar. Pero una vez soy naiva, nos ha demostrado que es una mujer de alto valor. Una mujer que contagia esa vibra a otras mujeres para que sigan creyendo en esa idea absurda. Muy bien. Vamos a ver los comentarios. Chica, ¿pero jamás te reclama por gastar de más o te da un límite? Tienes 614 likes. Estoy cansada de ocultarlo. Quiero ser una mantenida. Ahí va. Se está propagando el virus de mantenimiento, de ser una mantenida. Chica, ¿cómo conoces nuevas amigas solo siendo mantenida? Sí, porque también tienes que darte tu respiro. O sea, no todo el tiempo hay que estar recibiendo del mar. Déjalo también tantito. O sea, toda la vida es él. ¿Cómo lo manifestaste? Aquí ya lo están pidiendo. O sea, que sí, por medio del horóscopo, por medio, pues ya sabes, de los chakras, de las vibraciones. Las necesitamos saber, nena. Ustedes le llaman ser mantenida. Yo le digo ser bendecida. Y nuestra querida Nat contesta con un soporta. Y ahí, las uñitas. Los problemas que quiero. Cocinar algo complicadísimo. Hacer huevos. Es que es odio. Yo quiero una. Yo quiero una nata en mi vida. Es lo mejor que me podría pasar en la vida. Todos. Todo México está orgulloso de ti. Ay, puras mamas. ¿Quieres ser mantenida? Piénsalo dos veces. Ojo, ¿eh? Mucho ojo. Que no te engañen. Ojo, aquí te dice los riesgos de qué pedo. Porque en mi caso tengo que hacer una maleta a cada rato. A mi gringo no le bastó con sacarme de México. Bien me regaló un viaje a Mendoza, Argentina, por San Valentín. Uno de los precios que hay que pagar. Si quieres, ser mantenida. Que lo piensen, mijas, ¿eh? Para hacerte sincera, repartir tu tiempo entre diferentes ciudades y países es muy agotador. Encima de eso, jamás puedes cocinar en casa. Una mujer como Nat, que se caracteriza por hacer platillos gourmet, como huevos estrellados o huevos revueltos, es... Una mamá. Porque como soy mantenida, lo máximo que me deja cocinar Mark son los huevos en la mañana. O sea, ella no está explotando su talento oculto. Ella quisiera demostrar más el talento que tiene de cómo hacer huevos. O sea, mucho huevo, mucho, mucha huevona. Entonces, la hora de la comida y la cena siempre es un riesgo. En efecto, es un riesgo. Porque nunca sabes si la comida realmente te va a gustar. A eso, súmale que tienes que pasar tu fin de semana en degustaciones de vino. Todo el tiempo, mija, o sea... Todo el tiempo estar tomando vino... O sea, que te la pasas muy mucha. O mejor dicho, borraché. Porque cuando eres mantenida, es más nice. Yo hubiera preferido un regalo normal como rosas y chocolates. Pero mi gringo es mucho más básico. Pobre gringo. Así que prefiero llevarme a comer a una nueva ciudad y a tomar vino. Pero como soy muy desinteresada, acepto lo que él me quiera dar. Lo único que pude planear yo es andar en bici. Pero el gusto me duró muy poquito. Porque cuando menos me di cuenta, ya estábamos sentados tomando vino en otro viñedo. Ay, bueno, hombre. Es que es difícil. ¿Ya vieron todo? O sea, los riesgos que implica hacer esto. Hacer maletas, viajar y vino por todos lados. Pero pues, ¿qué puedo hacer yo? Si él me quiere llevar a dos o tres degustaciones de vino el fin de semana, pues ni modo, me toca soportar. Y la queso, plavas. Y justo cuando creí que ya me había librado, Mark me llevó a otra degustación. Así que como puedes ver, cuando eres mantenida, no siempre puedes decidir qué hacer en el itinerario. Así que piénsalo bien. Una cosa más para pensar. Una cosa por si tú quieres ser mantenida, son los riesgos que implica. Piénsale bien. Piensa. Si tú quieres ser una persona así, estos riesgos implican. Maletas, vino, ser huevo. Pide que hacer muchos huevos. Y mi Nat se lo ganó con bastante sacrificio. Me ofrezco como sacrificio a ser mantenida. Ja, ja, ja. Problemas que quiero tener. Manifestando. Hablando seriamente, nuestra queridísima Nat está fomentando una idea en las mujeres que pocas personas pueden tener en la vida. Encontrarse en primera a un gringo. Obviamente hay infecciones. Es un bajo porcentaje. Encontrarse al gringo que pueda mantenerlas y llevarlas así, ¿no? Al final de cuentas, el hombre está respondiendo. Esperemos que siga siendo así. Y a ver cuánto tiempo podrá aguantar el Mark, nuestro gringuito Mark. Que todas quisiéramos un Mark en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que también todos los hombres tienen una nata en sus vidas. Pero bueno, así es el amor. Así es el simpeo. Así es la vida. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto, por haberse quedado hasta este punto del video. Recuerden que si quieren escribirme, bueno, etiquetarme en videos, pues aquí están mis redes sociales. Ahí me pueden estar etiquetando, pues para que yo pueda reaccionar aquí. Muchas gracias por haber visto este video y por haberse quedado. Cámara, se lo lavan. Les dejo el agua. Recuerden suscribirse. Y les dejo el agua. Cámara. Cámara. Cámara.